Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Unos me llaman ladrón, y otros dicen que es suerte Creo que tuve que haber hecho a EO y N en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Tú que fuiste el peor, que haces pa' merecerme Unos te llaman ladrón, y otros dicen que es suerte Sé que tienes que haber hecho algo bien a EO y N en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío El que llena es tu consolo, dar un paso al lado mío Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío Viste a través del escudo, este corazón tan frío Que cada fin de semana salía con sus panas Bebía todo por si no llegaba hasta mañana Tenía poco que perder, pero menos ganaba Y ahí apareciste tú por magia y de la nada Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para soñar con nuestra casa frente al mar Y si acabamos bajo un puente me da igual Es una soy presidencial contigo Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para tomar los que se vientas en un bar Y que aparezca un restaurante de mi lado Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte Pero yo sé que tuve que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Que me llaman ladrón, que me digan que es suerte Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para soñar con nuestra casa frente al mar Y si acabamos bajo un puente me da igual Es una soy presidencial contigo Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para tomar los que se vientas en un bar Y que aparezca un restaurante de mi lado Y que aparezca un restaurante de mi lado Y que aparezca un restaurante de mi lado Muy bien Hasta la próxima Hasta la próxima Y que aparezca un restaurante de mi lado